¡Pollito con papa! 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 Hay de las piezas del pollo, no cualquier pieza me gusta A mí me encantan las pianas ¡Hey amigos! ¿Cómo están? ¡Feliz Halloween! Aquí yo ya ando ya entrando en ambiente por la gran festividad también por el día de la canción criolla amigos, estamos en celebración y tengo un gran anuncio para todos ustedes ¡Boo! Leader Chicken está sorteando un pollo entero ¡Bravo! Es lo máximo la verdad, aquí Leader Chicken el sabor ganador siempre piensa en la familia así que están todos invitados aquí a consumir por su cuartito de pollo o un medio pollo, pueden reclamar tu ticket y así entras inmediatamente al sorteo y amigos nos encontramos con nuestro amigo Néstor el protagonista de las delicias y el Leader Chicken todas las delicias aquí son preparadas por Néstor y además nos va a contar un poco del sorteo ¿Cómo es eso de que vas a regalar un pollo entero por Halloween? la verdad es que es increíble bueno invitarles para que participen a este gran sorteo por Halloween los pollitos a todos los seguidores de Leader Chicken a todos los seguidores chicos ya saben están más que invitados aquí a participar por cualquier consumo ¿verdad? por cualquier compra de un cuartito o medio pollo sí, desde el cuarto ya pueden reclamar sus tickets para el gran sorteo este domingo en vivo por supuesto ya saben chicos imposible que se lo pierdan un pollo entero está en sorteo y está esperando para irse a tu boca no compren amigo te cuento que me acabo de comer un mostrito un pollo delicioso con su papita, su cremita uy no ¿y quién lo preparó? yo ¡Qué delicias! chicos ya saben los estamos esperando aquí para que coman delicioso frente al mercado Santa Rosa frente a la plaza en Leader Chicken Pollos y Parrillas come, come un pollo a la brasa lleno de sabor aquí todo está muy rico te lo recomiendo yo